Y ahora, señoras y señores, un soberbio espectáculo Esto, dáselo a tu mamá Ay, qué risa Métete el disco mío en el culo Te haré brincar como un canguro Te lo aseguro, vas a caer del agua allá del muro Te juro que soy un maldito loco Que deja los micros rotos y a los incrédulos mudos No conoces que esto es piquete Los que trafican rimas que empaquetes Pa' que te metes, vete No te retes con este team Que te vamos a coger la autoestima pa'l trajín En fin, no como miedo con los monstruos Que pesado soy, yo mismo lo reconozco Relaja el rostro, que esto es pa' que lo disfrutes Hablar no te inmutes, acomódate y tócate en mute O que tú te crees ni con suerte Esta poesía no se enfría ni con el polo norte Recógete y no te me cagas en las medias panties Con este vi que nació en casa de Soandry Como pretendes que contigo yo compita Que pierda el tiempo con esa rima flojita Respeta a los clásicos del medio el culo quita Que yo vengo de atrás de cuando el tiempo la chusmita No creo en juntamente, en pandilla ni en bandita Por las calles de Samao, este flaco transita Si de mí en algún momento saber más necesitas Con confianza le puedes preguntar a tu jevita Anda y vomita, marca en la cola Mi rap te agita, te descontrola No ando en Audi ni tengo un Motorola Pero sé quién soy y bien puestas van mis bolas Esa idea de la fama no me enrola De la esquina traigo el estilo que todos los patrones violan Gané respeto sin más da, me impuse a sola Y pa' los perdedores traigo un ramo de amapolas Y esto pa' que ni te troque Son bikini, te vuelva loco aquí Yo solo sé muy cariñoso No creo en reglas, soy un tramposo Y te apago por goloso, muñequito hermoso Siente como te destrozo Y no seas caprichoso o hermoso Escribimos sobre ti, eres dichoso Te metiste con nosotros, caíste en el pozo Oso, mentiroso, gaba Lucho y de ti no escucho nada Punto, tú y yo juntos baba En un, dos, te hundo en lava Pensabas que era fácil, equivocado Payaso, tu abonado está ocupado Fracasado, bikini, introvertido Ten cuidado que por el camino que vas Tu final es meterte un rabo Y esto pa' que ni te troque Son bikini, te vuelva loco aquí Y esto pa' que ni te troque Son bikini, sí La convicción está aquí Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Hey yo, hey yo, hey yo Como que tú no te cansas de mi matraquilla Entonces aguanta Y a mí que me canta y se me da de maravilla Espanta tu otra milla flow Hey yo, el pie escribilla Se calentó el camello Hoy no te salva ni por la escotilla